Lo primero le deseo la recuperación al expresidente Felipe Calderón, expresidente Felipe Calderón. Deseo de manera sincera que salga adelante, que se atienda rápido, porque una de las lecciones que nos dejó esta terrible enfermedad es que si se atiende pronto hay más posibilidades de salir bien. El problema es que se deja, así pasaba antes, ahora ya menos, siempre aquí se insistió en los días de atención. Yo lo viví de manera directa, en carne propia, empecé a tener síntomas un sábado en la noche y al día siguiente, el domingo, que me hago la placa, 24 horas.